Bueno, un movimiento armónico simple en muelle tenía esta fórmula, ¿te acuerdan? Que suena por lo menos, ¿no? Bueno, pues tenéis que tragar que la constante elástica, que nunca te habían dicho lo que valía, es esto. Para algo tienen que servir los huevos violentos, ¿ves? Vale, para algo. Entonces de aquí, se pueden sacar W, que sería raíz de K partido M. Y con esto, puedes despejar el periodo, ¿vale? Que sería poner esto abajo y darle la vuelta. Esto va a aprenderse a la fórmula, con un número de dependientes que lo calcules. Y la frecuencia es la inversa. Y luego está el péndulo, simple, cuando tiene un ángulo chiquitito, el periodo es 2pi por raíz de L partido G. Estas son fórmulas, ¿vale? Entonces, un par de problemillas, pa' alzarlas. Yo no, Israel. Yo no. Mira, ¿ves? Ahí te enteras de algo. Igual eres súper dotado y no te enteras. Y si un muelle sujeto al techo se estira 5 centímetros, al colgar un cuerpo de 200 gramos, 0,2 kilogramos. Entonces, ¿con eso qué puedo calcular? Pues puedo calcular la K del muelle, ¿no? Porque tengo el peso, se tira para abajo y la fuerza elástica que tiene que ser igual. ¿Sí o no? Entonces, K por X tiene que ser igual a M por G. Como tengo X, tengo M y tengo G, puedo calcular K. ¿Qué resulta que da 39,2 N? Como esto, habría que escribir una fórmula así, esto más esto igual a 0, tú sabes. Pero bueno. Me piden la frecuencia con la que oscila el cuerpo. Por la fórmula que te he dado. La frecuencia es la inversa del periodo. Si no te acuerdes de las dos fórmulas, aunque te acuerdes del periodo, que también te puedas acordar muy fácilmente. 2pi más K. Más K, te queda una más K. Más partido K. Lo cual puede hacer enverso. Esto es el problema, la verdad es que se lleva muy fácil. No tiene nada. Pero bueno, hay que hacer los ejercicios y asegurarse los dos puntos y medio. Esto ya tú no lo vas a ver nunca, como no te gusta. La física. Te lo vas a perder. Con lo bonito que es. ¿Borro? Y el otro es un péndulo. Hice un cuerpo de 200 gramos. Oscila. Como un péndulo simple, al suspenderlo verticalmente, invento una cuerda inextensible de 64 centímetros. Está en metros. ¿Cuánto valen el periodo y la frecuencia de las oscilaciones? Es que te preguntan cosas así, es que es una vergüenza. Ahora lo que yo quiero que me haga es que me ponga las demostraciones de las dos fórmulas. Bueno, aquí es muy importante. Ah, mira, te voy a decir dónde sale lo de K por X. Bueno, aquí fuerza igual a masa por la aceleración. La aceleración era W cuadrado por X, ¿no? Pues si tiene que ser K por X, la K tiene que ser esto. ¡Qué bueno! Y aquí pues sería, fíjate que uno sabe la longitud. Y tú, ¿sabes el periodo? A ver si da. 1,6 es el periodo y la frecuencia es la inversa del periodo. 0,6 es el periodo. Hercios. Pregunta de Zame. Dice... ¿Cuál es la máxima fuerza que actúa sobre el cuerpo si la amplitud de las oscilaciones es de 2 centímetros? Y aquí te pone, con toda la poca vergüenza... Dice que la fuerza es proporcional al desplazamiento. Y la relación entre las dos es esta. O sea, que aquí te pone la X. Y la fuerza máxima es la que coincide con la amplitud máxima. Y te da la amplitud de donde sale M por G partido L. Pues de la demostración de la fórmula. Bueno, es que no se hace la reducción que no creo que te lo vayan a pedir, pero sí que te lo tienen que saber. Y me queda una cosita.